Bien, la programación entonces de la Liga Nacional, mañana a 7 de la noche. Alianza Lima Divino Maestro, este partido va en vivo, ¿no? Por las pantallas de CME. Y a las 9, van a jugar a las 9, Sider, Perú, Tupac Amaro. O sea, mañana nosotros saldremos a las 9, ¿no? Horario habitual, y nos enlazamos rápido con el Bonilla mañana. Y a eso está en la pauta ya, sin que nos las manden, ya está. Mañana enlace, primer bloque, mando el Bonilla. ¿Qué hay el sábado? Así es, sábado 30 de enero, entonces, 5 de la tarde, Deportivo Hamza se enfrenta con Cider, Perú. Y a las 7, San Martín, se mide ante Sporting Cristal. Hay más volei, el domingo a las 3 de la tarde, Alianza Lima Chirco, el esportivo italiano. Y a las 5, Gémini Vallejo. ¡Qué partido este! Partidazo, ¿ah? Mucha gente, nuestro productor, su esposa y su perrito Tobías, presenten el Manuel Bonilla. Todos van al Bonilla el domingo. Así es, el último partido del domingo, entonces, será entre los dos primeros equipos, como vemos en la tabla. César Vallejo tiene 17, Géminis tiene 16, San Martín 15, Regatas Lima 12, Deportivo Hamza 10 y Sporting Cristal 9 unidades. Fíjate esa tabla, ¿no? Alianza está con 8, Tupac Amaru 5, Círculo 4, Cider y Divino Maestro no han podido sumar. Está emocionante la Liga Nacional de Volei.